Si es posible para ti Pero no se haga en mí Sino tu voluntad En el primer misterio doloroso Contemplamos la oración de Jesús en el huerto Jesús en el huerto habló con su padre Debía comenzar su difícil misión y lo hizo rezando Confrontar nuestra voluntad con el Señor Significa que Él es el que será capaz De revelarnos la verdad sobre nosotros mismos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdone nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Con la esperanza Ahora y en la hora de nuestra muerte De calmar la ira del pueblo lo mando a azotar Una columna fue testigo de aquella brutalidad Y con cada latigazo se aferraba más Ni una palabra de su boca Solo su sangre preciosa Y el dolor de los pecados de la humanidad La flagelación de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Lleva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Lleva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Lleva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Lleva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Lleva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Lleva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Lleva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Lleva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Lleva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Lleva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestra Señora de Luján Ruega por nosotros Le despojaron de sus ropas Se burlan, gritan, le golpean Un manto púrpura en su espalda Y con espinas Y con espinas le coronan Que viva el Rey de los judíos Le gritan mientras le colocan Esas espinas Esas espinas Que traspasan Su noble frente Y su alma Tercer misterio doloroso Contemplamos la coronación de espinas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdóname nuestras ofensas Como la que nosotros perdamos Que nos ofenden No nos dejes caer en la desgracia Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Fuga con nosotros pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Fuga con nosotros pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Fuga con nosotros pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Fuga con nosotros pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Fuga con nosotros pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Fuga con nosotros pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Fuga con nosotros pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Fuga con nosotros pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Fuga con nosotros pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Fuga con nosotros pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Virgen de Luján Ruega por nosotros Amén No era el madero Lo que más pesaba Eran mis pecados Y aún así Él salió cargando Nuestra cruz llevando Mi salvación Con la cruz a cuestas Golpes y protestas Fue llevando Mi salvación En el cuarto misterio doloroso Contemplamos Jesús Con la cruz a cuesta Camino de Calvario Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Genera de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Genera de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Genera de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te hable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te hable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te hable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te hable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te hable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te hable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te hable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Perdónalos, no saben lo que hacer, decía mientras traspasabas, aquellos pies y manos santas. En esa cruz, te entregaste mi Señor, hasta el final tú me amaste. Señor, por mí, tú te entregaste. En tus manos, pongo yo mi corazón, te encomiendo mi espíritu, Señor. En el quinto misterio, contemplamos la crucifixión y muerte de nosotros. Señor Jesucristo, pidamos a la Santísima Virgen llegar al último momento de nuestra vida, habiendo cumplido bien nuestra misión aquí en la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rueda por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito se el fruto de tu vida en tres. Santa María, Madre de Dios, rueda por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Vamos a rezar un Padre Nuestro por las intenciones del Papa y de nuestro Obispo y Tres Ave María por la pureza y virginidad de María Santísima. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos a María, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ave María purísima, sin pecado concebid. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Vamos a rezar además la oración a la Virgen María que el Papa Francisco nos ha pedido a todo el mundo que recemos en el mes de mayo. Sabemos que el mes de mayo en el mundo entero es dedicado a la Virgen por las distintas festividades de Nuestra Señora y el Papa Francisco entonces ha pedido que recemos esta oración durante este mes de mayo al concluir el Santo Rosario. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá. Él, que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Reina del Cielo, Santa María, ponete contenta porque tu Señor, aquel que llevaste en tu vientre santo, como lo había dicho, resucitó. Aleluya, resucitó, verdaderamente, nuestro Señor. Aleluya, nos redimió, venció a la muerte, resucitó. Que cante tu alma, llena de alegría, porque confiaste en medio del dolor. Rogá por nosotros, Virgencita buena, para que alcancemos la resurrección. Aleluya, resucitó, verdaderamente, nuestro Señor. Aleluya, nos redimió, venció a la muerte, resucitó. Gracias. 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 De manera especial recordamos a San José Obrero. Por eso tenemos la imagen de San José, el esposo de la Virgen, el padre adoptivo de Jesús, que a través de su trabajo le enseñó también todas las tareas humanas a nuestro Señor Jesucristo y es modelo también para los trabajadores. Por eso hoy en esta misa encomendamos a todos los trabajadores, pedimos especialmente por los que no tienen trabajo, por los que lo buscan, por los que lo han perdido en este tiempo. Vamos a confiar mucho entonces en la intercesión de San José para que nos ayude a todos como pueblo argentino a poder salir adelante a partir del trabajo y de la dignidad que significa el trabajo para todos. Sumamos por supuesto a esta celebración todas las intenciones que ustedes están escribiendo en el chat de YouTube y también en el de Facebook y nos ponemos en manos de Dios entonces en este nuevo día de nuestra novena para que por intercesión de la Virgen podamos también hacer presente a Dios en nuestras vidas. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros que también nos reconocemos pecadores. Amén. 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 Creadora, concédenos por la protección y el ejemplo de San José, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Saulo, que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le respondió la voz, ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió, Señor, oí decir mucho a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos de Jerusalén y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió, ve a buscarlo porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento, cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Vayan y anuncien la buena nueva. Vayan y anuncien la buena nueva. Alaben al Señor todas las naciones, glorifiquenlo todos los pueblos. Vayan y anuncien la buena nueva. Es increíble su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan y anuncien la buena nueva. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ha resucitado Jesús el Señor. Con Él surgiremos para la vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Hemos llegado al punto culminante de este discurso del pan de vida que Jesús da en la sinagoga de Cafarnaúm. Aquellos que lo siguieron después de que había multiplicado los panes y había dado de comer a 5.000 hombres. Hemos ido escuchando durante toda esta semana cómo se va dando esta catequesis, podríamos decir, del Señor para llegar a lo central que el Señor viene a revelarnos y viene a manifestarnos. Que Él es el Salvador, que Él es el pan de vida, que Él ha venido a traernos la vida eterna a todos los que la queremos alcanzar a través de Él. Y ha partido, como hemos escuchado durante estos días, desde un hecho concreto, desde un milagro, desde un signo que ha impactado a la gente. Lo han seguido por eso mismo. Y a partir de ahí, Jesús ha ido desarrollando esto del pan. La gente iba por el pan físico, por el pan material, y Jesús les empieza a hablar de otro pan. Primero, el pan de la palabra, diciéndoles que todos los que vayan a Él tienen vida eterna. Y hoy llega el punto culminante, hablándoles del verdadero pan, dice Jesús. No el que les dio Moisés en el desierto, el maná, por el cual pudieron subsistir ese caminar a través del desierto, sino el pan que da la vida eterna. Y dice concretamente, bueno, es su cuerpo y es su sangre. El que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre. Y uno puede imaginarse que esto habrá impactado realmente muy mal entre los oyentes, porque ellos se habían quedado en esa idea del plano físico, del alimento terrenal. Y cómo puede ser que tengan que comer de su cuerpo, eso es canibalismo. Cómo puede ser que tengan que beber de su sangre, cuando además beber de la sangre, inclusive de la sangre de los animales, estaba absolutamente prohibido por la ley judía. Entonces, era algo que sonaba terrible a los oídos de sus oyentes. Por eso, ellos tenían que hacer también este paso. Creer en Jesús significaba creer que Él estaba hablando también en otro orden, en el orden espiritual, y no sólo en el orden de lo terrenal. Que Él venía a traer algo mucho más importante, que es la vida eterna. Por eso, también para nosotros resulta muy importante siempre cuando escuchamos a Jesús, más allá de que Jesús nos da luces, indicaciones para el camino de nuestra vida terrenal, no olvidarnos nunca que lo más grande que Jesús ha venido a traernos es este plano de lo espiritual, de la vida eterna, que no se disocia con el otro, sino todo lo contrario, que están perfectamente unidos, así como nosotros en nuestra vida no podemos disociar nuestra vida física, nuestra vida psíquica, nuestra vida social, nuestra vida cultural, nuestra vida espiritual. No lo podemos disociar, somos una unidad. Por eso también Jesús en su mensaje trae esa unidad y viene a completar eso que de alguna manera estaba sin llegar a su punto culminante, que era este mensaje de Jesús y la vida eterna que viene a traernos el mismo Jesús. Y esto también es muy importante en este día en que celebramos el Día del Trabajo, que estamos también llamados a trabajar por el pan, para ganarnos el pan. Y esto, fíjense, no es ningún castigo. A veces se puede pensar, se puede interpretar de que el trabajo es un castigo, porque dice la Biblia en el Génesis que cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, fueron expulsados del paraíso, el mismo Dios les dijo ahora te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Como si ahora conseguir el pan implicaba el castigo de tener que trabajar. Y a veces muchos nosotros podemos tener esa sensación, lo escuchamos en expresiones populares, cuando a veces uno dice está cansado un poco de trabajar y dice, uy, qué castigo tener que trabajar. O dice, bueno, si me saco un quini no trabajo más. Como liberándonos del tema del trabajo. Pero en realidad todos sabemos y creo que coincidimos profundamente de que el trabajo hace a nuestra condición humana y sobre todo a nuestra dignidad humana. El trabajo nos hace dignos. Y nos hace dignos no solamente porque el mismo Jesús experimentó esta condición del trabajo dignificándola, porque si hubiera sido un castigo por el pecado, Jesús no hubiera trabajado, porque él estaba libre de pecado y era el hijo de Dios. Y todo lo contrario. Jesús aprendió de su padre San José el oficio del carpintero. Trabajó muchos años de su vida. Él comenzó su vida pública a los 30 años. Experimentó este ganarse el pan, ¿no es cierto?, con su propio trabajo. San José, a quien hoy recordamos, le enseñó todo esto. Era conocido en Nazaret como el hijo del carpintero. Lo escuchamos en un pasaje también del Evangelio. Y Jesús, entonces, no solamente que nos muestra esta dignidad del trabajo, sino que nos muestra que también este es el camino para colaborar en la obra creadora de Dios. Gracias a nuestro trabajo, gracias al trabajo de nuestras manos o de nuestra mente, en lo que trabaje cada uno. Colaboramos en esa obra creadora de Dios, perfeccionándola. Nosotros días, el miércoles en el inicio de nuestra novena, hablábamos y rezábamos por la creación. Y decíamos también esto, el hombre está llamado a colaborar con esta obra creadora, perfeccionándola. No porque no sea buena la obra creadora de Dios, todo lo contrario, sino que nos ha dado el mismo Dios esta capacidad del trabajo, la inteligencia, los dones, para mejorarla en función precisamente del mismo hombre. Y entonces, con el trabajo, no solamente que colaboramos en esa obra creadora de Dios, sino que también nos hacemos servidores de los demás. Haciendo la tarea que hagamos, siempre tiene un fin social. No es solamente para mí, no es solamente para ganarme el pan para mí y mi familia, no es para ganarme el sueldo. Cada vez que hago un trabajo, lo hago sabiendo que ese trabajo va a repercutir favorablemente en otras personas y en toda la sociedad. sea lo que tenga que hacer, una tarea dirigencial o barrer la calle, poner un tornillo, todo eso sabemos que va a ir destinado siempre a una persona y va a contribuir al bien social. Por eso también estamos llamados a hacer responsablemente y bien nuestro trabajo, no a tratar de chantear y de decir, bueno, a ver cuánto menos pueda trabajar mejor o lo hago así nomás, total. No porque todas esas actitudes seguramente van a repercutir también negativamente en otros. Y cuanto mejor haga mi trabajo, cuanto más responsable haga mi trabajo, seguramente van a repercutir de manera positiva en otros. Por eso esto nos tiene que ayudar siempre a pensar que mi trabajo, el trabajo que tengo, sea lo que sea, por más que a veces reniegue, está sirviendo al bien social. Está sirviendo seguramente a otros, de una forma que en esta manera, que en este momento no lo podemos medir. Y eso hace entonces que también podamos poner en ejercicio la caridad. Cuando hablamos de la caridad, del amor mutuo, del amor a los hermanos, también desarrollo esa caridad a través del trabajo. Y no solamente teniendo buenas actitudes, sino especialmente haciendo responsablemente y bien lo que tengo que hacer. Por eso el trabajo nos dignifica como hombres, necesitamos trabajo y necesitamos trabajos dignos. En este día entonces le pedimos particularmente al Señor que Él nos ayude a construir una sociedad donde realmente el trabajo sea un valor, donde podamos transmitir el valor del trabajo a las próximas generaciones, donde podamos también bregar por trabajo digno para todos. y particularmente encomendamos a San José por su intercesión a todos los que no tienen trabajo, a todos los que lo han perdido, a todos los que en este tiempo se les ha disminuido el trabajo a causa de la cuarentena y de la pandemia. Confiemos mucho en el Señor, que el Señor quiere siempre nuestro bien y el trabajo es un bien para el hombre. Por eso pidámosle con mucha confianza que Él nos dé esa oportunidad, esa posibilidad de trabajar y que nos ayude a todos a ser cada vez más conscientes de la necesidad de construir una sociedad donde haya trabajo digno para todos. Te ofrecemos Padre Nuestro, este vino y este pan. Junto con ellos te damos el trabajo y el dolor, la dicha de ser tus hijos, la alegría del amor. Te lo ofrecemos por Cristo que entre nosotros está y este pan será su cuerpo y el vino sangre se hará. perdona nuestros pecados y haz que vivamos en paz. Recemos hermanos para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor fuente de misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos por tu bondad que sirvan de protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Cáliz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Señor, digamos con confianza la oración que él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recemos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 En cada misa te das Pero ya no mueres más Porque estás resucitado Una vez todo te viste Y es cada misa esa vez Hasta que vuelvas después Como tú lo prometiste Jesucristo, danos de este mal Que tu pueblo crezca en la unidad Recordamos con María En tu Espíritu Jesús Ser los hijos de la luz Más hermanos cada día Y estrechando nuestras manos Obedientes a tu voz Ser así pueblo de Dios Servidor de los hermanos Jesucristo, danos de este mal Que tu pueblo crezca en la unidad Oremos Saciados con el pan del cielo Te suplicamos Padre Que a ejemplo de San José Podamos gozar siempre de tu paz Dando testimonio del amor Que infundes en nuestros corazones Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hoy primero de mayo Como habíamos dicho Vamos a bendecir Las herramientas de trabajo Y bendecir también a los trabajadores Pidiéndole particularmente Que esas herramientas Nos sirvan siempre para eso Para poder desarrollarnos En nuestra dignidad En nuestro trabajo Y para que el Señor Nos ayude también siempre A tener como decíamos Un trabajo digno Así que bueno Si tienen un poco de agua bendita Les pedimos que puedan rociar Esas herramientas De las cuales La principal Son las manos Así que si no tienen Las herramientas Por supuesto La primera herramienta En todo trabajo Son las manos Así que bendecimos También las manos Y que puedan rociar Con agua bendita Entonces las manos Y estas herramientas De trabajo Y si no tienen agua bendita Entonces a través de esta bendición Que quede bendita El agua que puedan tener Precisamente en un vaso O en sus casas O en algún lado Lo ponen ahí cerca De la pantalla Para recibir también Esta bendición Dios Padre bueno Que eres la fuente El principio del agua Y del espíritu Dígnate bendecir Esta agua Que vamos a utilizar Con fe Para implorar El perdón De nuestros pecados Y alcanzar tu protección Contra todas las enfermedades Concédenos Que el agua viva Nos lleva siempre De salvación Para que podamos Acercarnos a ti Con un corazón sincero Y evitemos todo mal De alma y cuerpo Por Cristo Nuestro Señor Amén Y ahora si entonces Vamos a bendecir Tanto las herramientas De trabajo Como a los trabajadores Comenzamos entonces Con la bendición De las herramientas De trabajo Y particularmente entonces De las manos Dios Todopoderoso De quien desciende La plenitud De la bendición Y hacia quien sube La oración Del que te bendice Protege con amor A estos hijos tuyos Que confiadamente Presentan ante ti Sus instrumentos De trabajo Y sus manos Que ahora Bendecimos Concédenes colaborar En el perfeccionamiento De la realidad creada No dejes De asegurarles Con tu providencia Todo lo necesario Para vivir dignamente Y con estos recursos Alaben sin cesar La gloria de tu nombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y simbólicamente También distribuimos El agua bendita En este lugar Y ahora entonces Vamos a bendecir A los trabajadores A cada uno De ustedes Y esta bendición Que especialmente También desciende Sobre aquellos Que buscan trabajo Que necesitan trabajo Dios todopoderoso Y lleno de misericordia Que has permitido Que la mano del hombre Transforme Y perfeccione Tu creación Te pedimos Que mires A estos hijos Tuyos Y derrames Sobre ellos Tu bendición Para que puedan Seguir colaborando Con su trabajo En la construcción De un mundo mejor De una realidad Más solidaria Con oportunidades De trabajo Para todos Remuneraciones justas Seguridad social Y posibilidades De crecimiento Humano Y profesional Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y los invitamos A que puedan Ponerse también Un poco de agua bendita Ponerse agua bendita En la frente Y si son varios En la casa Que unos le pongan El agua bendita Al otro Sobre todo Aquellos que Trabajan Que son trabajadores Que en definitiva Todos De alguna manera Desarrollando tareas En la casa O bueno O en otro lugar Queremos desarrollar Precisamente El trabajo humano Se lo encomendamos Particularmente A San José Y ya la canción De salida Va a ser dedicada A San José Que es una canción Muy linda Que les pedimos Que la escuchen También Porque habla Precisamente De esas manos Trabajadores De San José Y por supuesto A Jesús Hoy Primer viernes de mes Además Como cada primer viernes Recordamos El sagrado corazón De Jesús Así que Los invitamos También a quedarse Ahora un ratito más En adoración eucarística Para prolongar Este momento Con el Señor Y particularmente Entonces poder Pedirle al Señor Por todas nuestras necesidades Y los invitamos A continuar Con esta novena patronal Mañana sábado Vamos a tener La celebración De la mañana Pidiendo especialmente Por los caídos En defensa de la patria Celebrando la misa Del sábado Por la mañana Y en la misa Vespertina Que ya es misa Del domingo Vamos a rezar Especialmente Por la vida Y sobre todo Oraremos Por las futuras mamás Por las embarazadas Así que los invitamos A que nos envíen A través del Whatsapp De la parroquia El más 549-3446-498-244 Que nos envíen Una fotografía De las embarazadas La que ustedes conozcan Que quieran recibir La bendición Y si tienen también De la ecografía Del bebé Así que Bueno Poder de esta manera Rezar por la vida Y de manera especial Por estas mujeres Y los hijos que esperan O las familias O sus parejas O sus maridos También Que es tan importante ¿No? Así que Eso será el día De mañana sábado Y el domingo Rezaremos particularmente Por las familias También les pedimos Que nos envíen Una foto De sus familias Para poder rezar Por ellos Y también Compartir entonces La alegría De ser familia Ya nos están enviando Varias fotografías Sigan haciéndolo Siempre al whatsapp De la parroquia Más 549-3446-498-244 Tratamos de agradecerles Y contestarles A todos los que nos envían fotos Por ahí son tantas Las imágenes Que no tenemos tiempo De contestarle a todos Pero sepan entonces Que las estamos recibiendo Le rezamos una de María La Virgen Pidiéndole a ella Entonces su ayuda Y protección Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Luján Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre Amén Hermanos Hemos celebrado la misa Anunciemos a Cristo Con nuestras vidas Vayan en paz Demos gracias a Dios Manos en el taller Que trabajan sembrando un nuevo reino Manos fuertes que saben defender Manos para enseñar Que a Jesús se llega por dos maderos Manos limpias que saben pertenear Y a la madre cuidar Y a la madre cuidar Manos de un hombre Danos tu santo ser Tu valor y tu esfuerzo Manos llenas de fe Para ser de Dios el reino Para ser un mundo nuevo Manos para sueñar Escuchando al Señor en nuestros sueños Manos fuertes que saben aguantar De cierto secretar En un pueblo extranjero Manos de San José Y a Jesús le enseñan a ser maestro Manos limpias en manos de María Familia y alegría Que hace vivir ya el cielo Danos tu San José Tu valor y tu esfuerzo Manos llenas de fe Para ser de Dios el reino Para ser un mundo nuevo Danos tu San José Tu valor y tu esfuerzo Manos llenas de fe Para ser de Dios el reino Para ser un mundo nuevo Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la Virgen concebida Y la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original El manjar más regalado El manjar más regalado Y la Virgen concebida sin pecado original Es el Dios que da la vida Y nació en un portal De la Virgen concebida sin pecado original De la Virgen concebida sin pecado original De la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Gloria al Padre al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Amén Gracias. Oración del Papa Francisco por los trabajadores Señor Dios, míranos. Mira a esta ciudad. Mira a nuestras familias. Señor, a ti no te faltó el trabajo. Fuiste carpintero. Eras feliz. Señor, nos falta el trabajo. Los ídolos quieren robarnos la dignidad. Los sistemas injustos quieren robarnos la esperanza. Señor, no nos dejes solos. Ayúdanos a ayudarnos entre nosotros. Que olvidemos un poco el egoísmo y sintamos en el corazón el nosotros. Nosotros, pueblo que quiere ir adelante. Señor Jesús, a ti no te faltó el trabajo. Danos trabajo y enséñanos a luchar por el trabajo. Bendícenos a todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!